Nos colocamos aquí para los paralelos, por favor. ¡Quieta, Nieves, Nieves! ¡Quieta aquí en frente! Más tarde. ¿Aguas? ¡A la sombra! ¡Una vez! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahí vas a pasar este paso! ¡¿Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muchas, los pasos! ¡Muchas de ahí! ¡Incantar un paso! ¡Eh, eh! ¡Hasta qué has kin! ¡Eh! 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 ¿Tú viste esto? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me dio dos ostias! ¡Que co! ¡Ah! ¡Suel! ¡Fírate! ¡Fírate! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! Vamos a ir al paso hasta la esquina, ¿vale? Al paso hasta la esquina. Allá iniciamos el trote rápido, sin molestarnos, dejando distancia. ¿Vale? Así el juego va a ver mejor. Pero vamos a ir a ser de hecho, vamos a ir a la esquina. Venga, mucha suerte. Cuando queráis. Vamos a ir a la esquina. Vamos a ir a la esquina. Venga, dame toque. Esperamos un momento, que nos coloquen fue. Venga, dame toque. Tomito, Tomito, Tomito. Tomito, Tomito, Tomito. Salgo y Malas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hemos acabado los juicios de la clase de jóvenes hembras. Teníamos 28 ejemplares en catálogo y 20 en ring. En primer lugar, quiero explicar, se estarán preguntando ustedes, por qué la primera perra ha perdido el puesto y ha tenido que quedar cuarta. Según el reglamento de la SIG, de la NC, del Real CEPA, para quedar entre los cuatro primeros puestos, los padres deben tener escuelas y corum. No es el caso de la perra, la madre no tiene escuelas, yo esto lo ignoraba, me lo comentaron ahora cuando terminamos, y la perra la he tenido que pasar al cuarto lugar. Para mí, claramente, la mejor perra en el día de hoy, con mucha diferencia. De verdad que lo siento de todo corazón, pero yo me debo al reglamento, no me queda otra. De todas formas, enhorabuena. En general, la clase tenemos una punta con las cinco primeras perras de mucha calidad. Las perras, yo creo que con mucho futuro, perras de crianza, perras de ring, con muy buen tipo, hay algunas que están mal de pelo en el día de hoy. La parte media, también, de muy alta calidad. Aquí hemos tenido perras que en las fases de movimiento se han descentrado un poco, como la que saqué tercera, que es una perra que me ha gustado mucho, pero le ha faltado un poco de chispa en las fases de movimiento. Hay muy buenas perras, en general, hasta prácticamente la parte de atrás, donde las perras ya tenían limitaciones, dorsos encarpados, grupas cortas, húmero corto, etcétera, etcétera. Pero también unas muy buenas perras han peleado dignamente en la clase, y por eso quiero felicitarles a todos por su comportamiento deportivo. Yo creo que hoy, para mí, es la quinta vez que juzgo, que tengo la suerte de juzgar la clase de jóvenes hembras en la SIGER española. No conocía prácticamente a ninguna perra, he venido a ciegas aquí, y me ha sorprendido muy gratamente la gran calidad de esta clase. Yo creo que hasta ahora, y me perdonan los demás, creo que es la mejor clase del día, y que se merecen un gran aplauso todas, desde la primera hasta la última. Enhorabuena a todas, de verdad, lógicamente, les otorgo la máxima calificación a todas. Vamos a dar una vuelta, y después describiré las diez primeras. Las demás pueden salir del ring. Muchas gracias otra vez a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ojos oscuros, orejas firmes, cruz alta, dorso recto, limitaciones en cuanto al tamaño y la colocación de la grupa, buena angulación delantera, muy buena angulación trasera, unas proporciones anatómicas armónicas, frente escorrecto, pisa recto adelante y atrás y se muestra muy bien en todas las fases de movimiento con mucho empuje trasero y un buen avance delantero. Bueno, he de mencionar que esta perra ya tiene prueba de trabajo y körung, o sea que es una perra que automáticamente ya podrá concursar en cuanto tenga la edad en la clase de trabajo. No está en su mejor momento de pelo, estuvo compitiendo con la que salió primera, pero vamos, por el estado de pelo y tal decidí poner la segunda, pero yo creo que es una excelente siguerina en el día de hoy, enhorabuena, muy buena primera. Una vuelta, por favor. Un fuerte aplauso para ella. Bien, en segundo lugar tenemos a la perra con el 119 de catálogo. Es una perra grande, fuerte, sustanciosa, femenina, típica, expresiva, ligeramente alargada. Una cabeza fuerte, muy fuerte, los ojos oscuros, orejas firmes. Tiene la cruz alta, el dorso recto, limitaciones en cuanto al tamaño y colocación de la grupa. Una buena angulación delantera, muy buena angulación trasera, proporciones torácicas armónicas, frente correcto, pisa recto adelante y atrás. Muy buen movimiento en todas sus fases, con mucho empuje trasero y un buen avance delantero. Tampoco está en el mejor momento de pelo, pero muy merecido segundo puesto. Enhorabuena, una perra muy, muy interesante para criar y para competir. Muchas gracias, enhorabuena. En tercer lugar tenemos al ejemplar con el número 137 de catálogo. Es una perra grande, fuerte, muy femenina, típica, expresiva, con muy buena pigmentación. Una cabeza fuerte, muy buena máscara, ojos oscuros, orejas firmes, buenas proporciones anatómicas, cruz alta, el dorso recto, limitaciones en cuanto al tamaño de la grupa, buena colocación. Una buena angulación delantera, muy buenas angulaciones traseras, proporciones torácicas son armónicas, frente es correcto, pisa rento adelante y algo estrecho de atrás. Muy buen movimiento en todas sus fases, con un buen empuje trasero y un buen avance delantero. Una perra con un tipo precioso. Enhorabuena, felicidades, muy buena tercera. Bien, aquí tenemos el ejemplar con el número 117. Ya les he explicado lo ocurrido con ella. Es una perra grande, fuerte, sustanciosa, muy típica, muy expresiva, proporciones anatómicas correctas, una cabeza muy fuerte, los ojos oscuros, orejas firmes, cruz alta y larga, dorso recto. Primero, limitaciones en cuanto al tamaño de la grupa y también está ligeramente caída. Muy buena angulación delantera, una muy buena angulación trasera, proporciones torácicas armónicas, frente correcto, pisa recto adelante, estrecho de atrás. Está algo suelta de atrás, pero pisa firme, pisa recto. Muy, 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 con muy buen movimiento, con mucho empuje trasero y un buen avance delantero libre. Enhorabuena, muy buena cuarta. Muchas gracias, David. Siguiente ejemplar es la perra con el número 120. Es una perra grande, fuerte, sustanciosa, ligeramente alargada, una cabeza fuerte, ojos oscuros, orejas firmes, cruz alta. Torácica, dorso recto. La grupa es de buena posición, pero debería ser algo más larga. Proporciones anatómicas armónicas, perdón, proporciones torácicas armónicas. Buena angulación delantera, muy buena angulación trasera, frente correcto, pisa recto adelante y algo estrecho de atrás. Se ha ganado el movimiento en base a su corazón, el buen movimiento que ha mostrado en todas las fases, con muy buen empuje trasero, un buen avance delantero. También es una perra que no se presenta hoy en el mejor momento de pelo, pero bueno, se lo ha ganado luchando en el ring. Y enhorabuena, felicidades. El siguiente ejemplar es la perra con el número 131 de catálogos. Una perra grande, medianamente fuerte, sustanciosa, típica, expresiva, proporciones anatómicas correctas, una cabeza fuerte, ojos oscuros, la cruz alta, dorso firme. La grupa está bien posicionada, podría ser algo más larga, unas proporciones torácicas armónicas. Frente es correcto, pisa recto adelante, estrecho atrás y buen movimiento en todas sus fases. Enhorabuena. Siguiente ejemplar es la perra con el número 133 de catálogo, es una perra de color gris, de talla media, medianamente fuerte. Es una perra típica, expresiva, muy femenina, con buenas proporciones anatómicas, máscara oscura, ojos negros, cruz alta, torso recto. Limitaciones en cuanto al tamaño y colocación de la grupa. Una buena angulación delantera, muy buena angulación trasera, proporciones torácicas armónicas. Frente es correcto, pisa recto adelante, estrecho de atrás. Muy buen movimiento, con un buen empuje trasero, un avance delantero libre. Enhorabuena. Muy buena. Muchas gracias. Siguiente ejemplar. Siguiente ejemplar es una perra que salió en tercera posición durante la competición, fue perdiendo algo de fuelle, se descentró un poco y ha perdido unos cuantos puestos, pero estamos ante un ejemplar muy, muy bueno. Es una perra de talla media, medianamente fuerte, sustanciosa, típica, muy expresiva, muy femenina, tiene una máscara oscura, ojos negros, alta, torso recto. Limitaciones en cuanto al tamaño de la grupa, una buena angulación delantera, una muy buena angulación trasera, línea inferior es algo corta, tiene un frente correcto. Pisa recto adelante, algo estrecho de atrás, buen movimiento, me hubiese gustado que se hubiese mostrado mejor, quizás se hubiese podido defender el tercer puesto. No ha sido así, pero de todas formas, enhorabuena, un gran ejemplar. Muchas gracias para el futuro. El siguiente ejemplar es la perra con el número 116 de catálogo. Es otra perra grande, fuerte, sustanciosa, típica, expresiva, una cabeza fuerte, una máscara oscura, ojos negros, las proporciones anatómicas son correctas, una cruz alta, dorso firme, limitaciones en cuanto al largo de la grupa, que está bien posicionada, una buena angulación delantera, una muy buena angulación trasera, proporciones torácicas correctas, frente no es del todo correcto, pisa algo estrecho de atrás, muestra un buen movimiento, hagan algún puesto así, con un buen empuje trasero y un avance delantero libre, enhorabuena. Muy buena, muchas gracias. Y la décima es la perra con el 124 de catálogo. Bien, perdonen, tenemos el ejemplar número 124 de catálogos, una perra grande, fuerte, sustanciosa, típica, expresiva, con unas proporciones anatómicas correctas, una cabeza fuerte, máscara oscura, cruz alta, dorso recto, limitaciones en cuanto al tamaño, contra el tamaño de la grupa, es algo profunda, una buena angulación delantera, una muy buena angulación trasera, frente es correcto, pisa recto adelante y algo estrecho de atrás, se muestra un muy buen movimiento, muy buen movimiento y enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Bien, esta ha sido la clase de jóvenes hembras, muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Rodrigo, por favor, Rodrigo. Aplausos 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 Por favor, los cinco primeros en el pódium. Sí, sí. Hay que hablar con Rafa. Dame los cinco primeros. No me jodas que tú estás en el pódium. Te lo digo, va. 135, 119, 137, 117. 117, 147, ¿verdad? 117, 147, ¿verdad? 117, ¿verdad? 117, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Estoy firmando una hipoteca. Cuarta, ¿no? Quinta. Quinta, ¿nosotros? Sí. Quinta clasificada, dorsal 120, esa de Cabiclum. Está colado, tío. Cuarta clasificada, Belsa de Itzasondo. ¡Papá! 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 de la Casa del Rey. Segunda clasificada vince de Sigurín de este año. Dorsal 119 de Dana de Río Tambre. Y la Sigurín de este año de la Sigurxiao del Real Zepa Marchena 2024 Chupacabra de legendaris Navauri. Un aplauso. Vale, que nos ha dicho la policía que avisemos. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! 10 y 15 minutos. Yo he pasado y he dicho ya los mejores productos con productos que yo les conozco para preguntarles y y y y y y y y y